¿Qué privilegio establecer comunicación con usted por este medio? Soy Delson Dani Morales. ¿Cómo se encuentra? Leo en la Biblia, en 1ª de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Justo. Necesita un abogado defensor. La manera de enfrentar sus pecados es confesándolos. Eso quiere decir que usted comienza a estar de acuerdo con lo que Dios dice acerca de su pecado. También usted necesita confidencialmente enfrentar su pecado. ¿Qué quiere decir esto? Usted detiene su propio abogado cuando va al despacho del juez para ser sentenciado. De acuerdo a la palabra de Dios, usted detiene un abogado defensor. El diablo es el abogado acusador, quien nos señala acusadoramente y dice, refiriéndose a nosotros, ¡Mírelo! ¡Mírela! Y Jesús, nuestro abogado defensor, estando junto a nosotros, dice, ¡Pero, Padre, mírame a mí! Yo derramé mi sangre por él o por ella en la cruz del Calvario. Porque Jesús murió, nuestra deuda está cancelada. Dice la Biblia en Isaías capítulo 1, versículo 18. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Hay algunos pecados que usted no ha confesado y que obviamente no se ha arrepentido de cometerlos? Venga a Jesús, pida perdón, admita su pecado. Dígale, Señor Jesús, sé tú mi abogado. No quiero ir a la condenación eterna. No quiero recibir el juicio del juez justo. Por favor, Señor Jesús, cúbreme con tu sangre. Límpiame de todo pecado y de toda maldad. Y gracias por ser mi abogado. Escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá. En internet, nuevocontinente.org. O comuníquese a nuestro WhatsApp, 311-830-4162. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!